¡Vámonos para Santiago Vila, Vila, y San Pedro con Charmendo! ¡Vámonos para realizar compañeros! ¡Vámonos para que le voy a recuperar, bailando, bailando, con la raza del indio, Conchela, Filoni, Salinas, San José! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vámonos para que le voy a recuperar, bailando, 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 bailando. ¡Vámonos para que le voy a recuperar, bailando, 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 bailando. ¡Vámonos para que le voy a recuperar, bailando, 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 ¡Ahí viene atrevido! ¡Buenos papá! ¡Aquí está nuestro bonito! ¡Usted se lo remontanando! ¡A la vuelta y vuelto! ¡Aquí está nuestro bonito! ¡Muy bien, hermanos, el dirente! ¡Mira nuestro bonito! ¡Aquí está nuestro bonito! ¡Aquí está nuestro segundo! ¡Aquí está nuestro segundo! ¡Aquí está nuestro segundo! ¡Echale lazo! ¡Echale lazo! ¡Echale lazo! ¡Ya cayó el bueno! ¡Ya cayó el bueno! ¡Hay que asegurarlo! ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ahí está! ¡Álelo! ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Mejor del otro lado! ¡De donde quiera, pero asegúrenlo! ¡De donde quiera, pero asegúrenlo! ¡Ale bien! ¡La mascarita! ¡Ese lo ha tenido! ¡Y el aplauso! 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 ¡Viva! Allá quedó la joya del mascarita Todo mexicanito Reparo en cortito Bonito, extraordinario Una queda elegante Del tremendo atrevido de Juquila Vámonos con la número 6 Se llama Águila Americana Viene una monta diferente Es al estilo pretal Al estilo pretal De la grapa, señoras y señores Viene el tremendo De grito de Rancho Alfaro Por ahí hay que sacar el ejemplar, muchachos Hay que sacar el ejemplar Por favorcito, porque se viene una sorpresa De mis amigos De Rancho El Bolita Véngase, payasito, chayín Véngase de este lado, ayúdenos, payasito, chayín Véngase de este lado, mijo Por allá, nos ayuda tantito por allá con los amigos De Rancho El Bolita De Tlalistaquilla, por favorcito Oiga, quedan las últimas cartas, eh Últimas cartas, son de a 20 Son de a 20 para dos botellas Una de mezcal Otra de tequila Hay que sacar el ejemplar, muchachos Hay que sacar el ejemplar Por allá, muchachos Por favorcito Y una vez por allá Mis amigos de Rancho El Bolita Tréganos los premios para los niños Hay sorpresas para los niños, eh Hay sorpresas Échalo para afuera por allá, por favorcito Allá, mira, chayín Allá, chayín Allá, chayín Véngase primero Y ya nos vamos allá, señoras y señores Porque hay sorpresas para los pequeñines Hay sorpresas para los chiquitines Hay que sacar el ejemplar, muchachos Hay que, caporales De una vez, muchachos De una vez Hay que sacar ¿Verdad? ¿Verdad?